Hola, mi nombre es Sergio Bravo, soy monitor de la Corporación Cultural de Puente Alto y esta es mi decimoprimera clase de trombón para la Orquesta de Puente Alto. Sí, bueno, la vez pasada, en la clase anterior, hablamos sobre el estudio metodológico, ya empezamos a estudiar con un método. La verdad es que el estudio del método es fundamental, es súper importante para que empecemos a trabajar en busca de un buen sonido, del sonido que nosotros queremos, ¿ya? Nosotros buscamos un sonido en nuestra cabeza, o no sé, escuchas a un trombonista y tratas de imitarlo, o sea, no tratar de imitarlo completamente porque eso es prácticamente súper difícil, súper difícil porque, bueno, cada uno es diferente en todo sentido. Entonces, si tratamos de imitar a alguien, de repente podemos frustrarnos. Entonces, sí buscar una idea de sonido, ¿ok? Y eso es lo que tratamos de buscar siempre, siempre. Y por eso tocamos notas largas, y estudiamos articulación, y estudiamos respiración, y emisión de sonido, emisión de aire. Pero el punto que siempre andamos buscando, o sea, que es lo ideal, por lo menos para mí, yo creo que para muchos profesores, es el encontrar un sonido bonito, un sonido que a uno le guste, que se sienta cómodo. La verdad es que es un trabajo largo. Al principio tenemos un sonido horrible todos, nadie, algunos mejores que otros, eso es obvio. Pero nadie parte o nace tocando con un sonido maravilloso. Entonces, esa es la búsqueda, la búsqueda que andamos siempre. Bueno, de esto se trata esta clase. Vamos a hablar del sonido, del sonido del trombón. Y esto es un punto muy personal, ¿ya? El sonido que yo tengo es mío, no es de nadie más. Entonces, y es lo que yo tengo. A lo mejor hay otros que tienen otro mejor sonido que yo, o a lo mejor a ti te gusta más este sonido que el del otro trombonista. O sea, es tan subjetivo, tan subjetivo como si, no sé, te gusta el blanco o el negro. Así de subjetivo es porque hay sonidos pastosos, muy oscuros, y hay sonidos más brillantes. Entonces, es lo que tenemos que buscar siempre. Y también vamos a hablar sobre cómo interpretar distintos periodos de la época. ¿Ok? Vamos a referirnos a estilos de música. Estilos dentro de la música sinfónica. Porque eso es lo que nos atalla a nosotros. O sea, nosotros estamos practicando y buscando el punto para poder entrar, ingresar a la orquesta sinfónica de Puente Alto. Entonces, eso es nuestro norte. ¿Ok? Hacia allá nos tenemos que dirigir. Porque igual existe diversidad de géneros de música. O sea, porque estamos hablando de la música sinfónica, pero existe la música bailable, ¿no es cierto? La salsa, el merengue, la cumbia, y ahora, no sé, por el reyé y otros ritmos afro-caribeños, ¿no es cierto? También, no sé, ritmos norteamericanos, como el jazz, o estilos de música más que ritmos, más que estilos y géneros. Eso. Y son géneros musicales. Y de ahí derivados, no sé, o el funky, el afro-jazz. O sea, hay una infinidad de género musical. Pero nosotros vamos a dedicarnos al género sinfónico. Y dentro del género sinfónico hay distintos estilos de música dependiendo de la época. O sea, desde el Renacimiento, en la época, estamos hablando de la época actual de la música, desde que existen registros musicales escritos y algunos manuscritos, a veces de voz a voz, porque antiguamente tampoco se escribía, se empezó a escribir, no sé, alrededor del 1500, algo así, entre el Renacimiento y el Barroco, ¿no es cierto? Y existen otros escritos anteriores, como los cantos gregorianos, pero eso es muy, muy anterior y eso, la forma de escribir es muy diferente a la que estamos acostumbrados hoy en día. Y así, como pasó un tiempo entre el Barroco y la música contemporánea del siglo XX, también, hoy en día, la música se escribe muy diferente, los compositores contemporáneos escriben muy diferente a lo que escribían en esa época. Todavía existen algunos clásicos, compositores que se dedican a escribir en las formas tradicionales, ¿no es cierto? Pero hay algunos que tienen unas cosas muy raras en la forma de escribir, cosas que cuando uno estudió no existían, pero han ido creando señales nuevas y figuras y eso. Pero, en el fondo, a eso nos vamos a referir hoy día, al sonido y cómo debemos interpretar las obras según las épocas, ¿ya? Y eso es lo que les explicaba recién. Hay sonidos más oscuros, otros más brillantes, ¿ya? Y nosotros tenemos que tratar de lograr... Hay músicos, intérpretes, sobre todo, no sé, las trompetas y los trombones también, que utilizan distintas herramientas para poder tocar más brillante o más oscuro. Ocupan boquillas diferentes, de repente más chicas, o con más material. Y así van logrando muy fácilmente cambiar de color, ¿ya? De buscar sonidos más brillantes o más oscuros. Yo tengo mi boquilla, que la puedo... Bueno, gracias a Dios puede rescatar, sacar mi instrumento y mi boquilla antes de que empezara toda esta pandemia, o si no, estaría muriéndome aquí en mi casa sin poder practicar. Entonces, vamos a tratar de demostrar, espero que se entienda, un ejemplo de sonido oscuro y sonido brillante, ¿ok? Sin cambiar las dinámicas, tratar de que sea en una misma dinámica el sonido es diferente, ¿ya? Eso suena un poquitito bastoso. Ahora un poquitito más brillante. ¿Se fijan? La diferencia, mira. Brillante. Bastoso. Sin necesidad de tocar con una dinámica diferente. En el mismo volumen, digamos. Bueno, ¿y cómo yo logro eso? Es como abriendo la vocal con que estoy, abriendo o cerrando la vocal que estoy emitiendo el sonido, ¿ok? Que estoy haciendo... Como abriendo como... Suena más brillante y si hago... Va a sonar más oscuro. Brillante. Oscuro. ¿Ok? Bueno. Y así cuando estamos tocando, tratar de que en todo el registro se vayan... mantener el color, si vamos a hacer una escala oscura. brillante, ¿eh? Brillante, ¿eh? ¿Ok? Mantenerlo. No cambiar el timbre o el color del... del sonido. ¿Ok? Mientras estamos tocando. Tratar de mantener. Y ese es el trabajo que vamos a conseguir trabajando con métodos. ¿Ya? Sobre todo con el método Arban, que es tan... es tan... completo. ¿No? Bueno, lo que les decía. Vamos a viajar por el tiempo. Vamos a viajar por el tiempo con las distintas formas de interpretar una pieza. Con la diferencia que hay que hacer en el sonido, en la articulación, en las dinámicas. ¿Ok? Entonces, les voy a dejar... Ahora, vamos a conocer lo que es el... la música renacentista. ¿Ya? Voy a interpretar un... Voy a interpretar solo fragmentos. ¿Ok? ¿Ok? No voy a interpretar una pieza muy larga, nada, para poder hacer el video en los tiempos que corresponde. de John Ernest Galear. Él escribió mucha... una sonata, una sonata, en realidad, escribió seis sonatas. Son seis sonatas para trombón y piano. Y él no es que sea renacentista, no. Lo que pasa es que uno de los movimientos de la... de la primera... de la... primera pieza, de Galear, el segundo movimiento, uno de los movimientos, de la... de la primera sonata. Eso. De la primera sonata. Tiene el estilo renacentista. Es el típico eh... eh... música que es para bailar. Es una danza. ¿Ok? Y cuando uno toca una música para bailar, sobre todo, música rítmica, una música rápida, debes tocar muy corto. No debes tocar largo. No puedes arrastrar el sonido, tocar como legato, o tocar eh... o tocar tenuto. No, hay que tocar staccato. Es que eh... hay que hacer la diferencia entre eh... para que se pueda eh... sentir el movimiento de la música y sobre todo que no te vayas a quedar en el tiempo, en el pulso. Bueno, Ahora vamos a hablar un poquitito del barroco. El barroco, en general, la música dedicada a este estilo, es una música muy celestial. Aquí, en esta época, en general, los compositores trabajaban en monasterios, en abadías. Eran músicos que se dedicaban a escribir a la religión, más que nada. ¿Ok? Igual siempre hubo también música profana, ¿no es cierto? Eso siempre ha existido, desde la época indígena, que también es una área de la música en donde nosotros no tenemos mucha información, porque no se escribía, ¿no es cierto? Igual la identificamos cuando la escuchamos, porque se ha reproducido a través de los tiempos, digamos, por descendencias, ¿no? Entonces, vamos a hablar, bueno, de un compositor, seguramente debe ser el rey del barroco. Hablamos de Juan Sebastián Bach, o de Johann Sebastián Bach. Bueno, Bach escribió mucha música, en general, era música religiosa, ¿ya? Bueno, no hay mucho, o sea, no hay, para interpretar con el trombón, no hay mucho que, no hay, no hay, por lo menos, no tengo mucho que mostrar. Lo que voy a interpretar, lo que voy a interpretar, lo que voy a interpretar para ustedes ahora, es un extracto de la primera, esta que es la primera, creo. Voy a corroborar. Vamos a corroborar acá. En la suite número uno de Bach, el Sol Mayor, pero esta obra está escrita para cello, para violoncelo, ¿ok? Y yo me atreví a tocar un extracto, a escribir un extracto, perdón, a interpretar un extracto muy pequeño. Es una obra muy difícil para tocarla con el trombón. Hay trombonistas que lo hacen estupendo, lo hacen muy, muy bien. Pero como estamos haciendo una muestra, solamente quiero mostrarles un poco, más o menos, cada estilo y cómo se debe interpretar. Voy a interpretar para ustedes, valga la redundancia, un extracto pequeñito de la suite número uno de Bach, para violoncelo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora vamos a hablar del clasicismo, ¿ok? De la época clásica. Existieron un montón, un montón de compositores en esta época. Y escribieron muchas obras, ¿ok? De hecho, hay un compositor que es Haydn, que escribió ciento y tantas sinfonías. O sea, era una locura. Y en esta época, los compositores trabajaban ya no para la iglesia. Ahora, en esta época, los compositores trabajaban para los reyes, ¿ok? Trabajaban para la corona. Entonces, siempre tenían un mecena, que se llamaba, ¿no es cierto? Y que financiaba sus obras. Y así podían vivir. Y de esa manera, ellos suscistieron, ¿ok? Bueno, existieron muchos compositores, como les dije, pero sin duda, algunos de los más grandes, para mí, mi modo de ver, es Mozart y Beethoven. De Mozart, les voy a interpretar algo que ya le había tocado anteriormente, que, bueno, cabe destacar que en esa época recién se escupaba, empezó a ocuparse como más en la orquesta a los trombones. ¿Ya? Y en realidad, escribían muy poco para los trombones, en general, en las sinfonías. En la obra, en el requiem de Mozart, es una obra muy difícil, tiene mucha música para los trombones. Pero, dicen que no la terminó Mozart, que la terminaron sus alumnos. Entonces, no sé si será quien le escribió Mozart o no la parte de los trombones. Pero sí, el tubamirú, eso lo escribió él, creo. Que el tubamirú, que es un solo de un número de los distintos números que tiene el requiem de Mozart. Creo que es el número 3. Entonces, voy a tocar un extracto del tubamirú, y después les voy a tocar un extracto de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Como les decía, en las sinfonías, generalmente los compositores escribían muy poco para los trombones en esa época. Escribían como casi al final, en el último movimiento. En la Quinta Sinfonía de Beethoven, los trombones tocan en el último movimiento. Lo mismo hacía Brahms. Escribían muy poco en los movimientos anteriores, así muy poquitito. Y lo hacían, ocupaban los trombones más que nada para cambiar de color de lo que venía sonando anteriormente en la sinfonía. Darle otra atmósfera, otro color, otro timbre, ya, a la obra. Entonces, por eso que se ocupaban muy poco. No así, después, después, en la época del romanticismo, ahí sí que no tan duro. Entonces, como les decía, voy a tocar un extracto del requiem de Mozart, y un extracto de la Quinta Sinfonía de Beethoven del Cuarto Movimiento. Y un extracto de la Quinta Sinfonía de Beethoven del Cuarto Movimiento. Y un extracto de la Quinta Sinfonía de Beethoven del Cuarto Movimiento. ¡Buenos! 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 con este viaje por el tiempo, vamos a interpretar, es algo muy parecido a lo que les explicaba con la sinfonía de Beethoven, Brahms también, va muy poco, solamente para cambiar de color en las obras, y es por eso que les hablo yo del color, les hablo del sonido, ahora se fijaron la diferencia entre lo que fue el barroco, o sea, la música renacentista, al barroco después el clasicismo, se tocaba más pequeñito, a excepción de la obra de Bach, que no tiene nada que ver, lo hice como para demostrar algo de la época, pero era un sonido más pequeño, hay que recordar que en esas épocas las orquestas eran pequeñas, no son orquestas sinfónicas o filarmónicas como existe hoy en día, de hecho, hoy en día igual existen orquestas clásicas y barrocas, entonces se hace música de la época con orquestas del tamaño que corresponde a la época, ¿no es cierto?, entonces también de, bueno ahora de, del compositor Johannes Brahms, un extracto que es muy diferente a lo que había tocado anteriormente, muy parecido a lo que hice con el Requiem de Mozart, tocar muy piano, muy delicado, este extracto es súper difícil tocarlo en vivo, o sea, cuando uno está en la orquesta, tocar la sinfonía completa, porque uno no toca durante toda la sinfonía, en toda la sinfonía no toca, y la sinfonía dura como, o sea, 45, 50 minutos, y después de 35 minutos más o menos hay que tocar, y hay que entrar con un La piano agudo. Eso es súper difícil, hay que estar muy concentrado, haber calentado muy bien antes, y con un sonido delicado, un sonido, no puede ser un sonido brillante, tiene que sonar un sonido oscurito, bonito, bien puesto. Entonces, les dejo con ustedes ahora el coral del cuarto movimiento de la primera sinfonía de Brahms. La canción es un sonido brillante. La canción es un sonido brillante. La canción es un sonido brillante. Bueno, espero que les haya gustado este viaje a través del tiempo, por intermedio de la música, y las distintas formas de interpretar los diferentes estilos de música. Obviamente nos falta mucho camino por recorrer a través del tiempo, así que los dejo invitados para la próxima clase, para que sigamos este recorrido. Bueno, me despido, espero que se encuentren muy bien, que se cuiden mucho, hay que seguir cuidándose, no hay que descuidarse aún, ¿ok? Un abrazo, y nos veremos en la próxima clase. Adiós. 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 Adiós.